Tengo un hombre de poco hablar, él casi no habla, el hombre que sabe cantar, canta bonito, no hago acaso. Si hubiese sido yo mi hijo, hace días me lo hubiese puesto en rodillas al pueblo de Mar, le hubiese dicho, pueblo mío, perdóname, si alguna vez te fallé. Porque me han hecho una historia, yo no sé ni la veracidad ni la verdad, pero me han dicho que el tipo Ico una vez que se le negó al pueblo de cantarle. A veces la gente confunde los manejos de la gente que trabaja en uno y a veces se pone hecho la culpa al artista. Y quizás él es el más perjudicado, pero el que nunca supo nada. Más sin embargo, yo creo que todos merecemos un perdón en la vida, si hubiese sido real, y si es real. Yo le pido con un aplauso al pueblo de Mar, que tengo de aquí, de corazón. Me pido. Kiko, ¿cómo quieres decir nada? Kiko quiere regresar, si no quiere que él hable, que guarde el dolor, si lo quiere. Sí, Kiko va a hablar. Te voy a empezar, no me lo voy. Si mucha gente interpretara muchas cosas mal, yo no me puedo hacer tu amor, y habría que buscar el suena coloruda, ya que no me bajan la vida, en mi lado pasa el diario, para dejar la mayoría de ella, que gracias a Dios, ya no llevé a ese problema. Muchos medios me ganaron mal, pero yo he tirado la asamblea. pero yo no soy muy creativo, soy tío y yo no soy muy grande. Mau, perdona la pie, perdona la pie! Y uno de los dos son, con mi plaga, da la mañana a la mano. Gracias.